Gracias. 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 Muy buenas tardes con todos los participantes. Les damos la cordial bienvenida. Les solicitamos unos minutos de espera hasta que ingresen el resto de personas a la plataforma. Muchas gracias. 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 Muy buenas tardes con todos. Les damos la cordial bienvenida a todos y todas, señores transportistas que nos acompañan en este quinto día de capacitación del Seminario Integral para Conductores y Ayudantes del Servicio Público y Comercial. Les extendemos un fraterno saludo a nombre del gobierno de la provincia de Pichincha, de nuestras máximas autoridades, la doctora Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha, ingeniero Alexandro Tonelo, viceprefecto de la provincia de Pichincha y abogado Leonidas Moreno, director de Economía Popular y Solidaria. Queremos saludar también esta noche a nuestro ponente del día de hoy, al doctor Juan Pazos Carrillo, director de la Agencia Nacional de Tránsito. Es grato para la dirección de Economía Solidaria y el gobierno de la provincia de Pichincha contar con la presencia el día de hoy de más de mil personas que nos están siguiendo a través de la plataforma y de más personas que nos están siguiendo a través del Facebook Live de la Dirección de Economía Popular y Solidaria. Vamos a iniciar nuestra conferencia el día de hoy, con lo cual le solicitamos que para un mejor corrido de la plataforma mantengamos los micrófonos apagados. le recordamos también además que luego de la ponencia de nuestro participante se realizarán las preguntas pertinentes. Damos la bienvenida al abogado Leonidas Moreno, director de Economía Popular y Solidaria, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. Bienvenido señor director. Bienvenido señor director. Hola, hola. Hola, hola. 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 Gracias. Gracias. Agradecerles la participación de todos ustedes a este seminario. Concluimos cinco días de capacitación integral para conductores y ayudantes del servicio público y comercial. Reiterarles nuestro agradecimiento de parte de la Prefectura de Pichincha y de la Dirección de Economía Solidaria por la acogida que ustedes han tenido al taller y por su participación en estos días de capacitación. Alexandra, ¿me escucha? Sí. Tenga la gentileza, la señorita prefecta ya está para que la presente y adicional la activele el micrófono. Perfecto. Le damos la bienvenida a la doctora Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha, quien nos va a dar unas palabras en este día de clausura y de cierre del evento. Bienvenida, doctora Paola Pavón. Buenas tardes a todos y todas, ya buenas noches, queridos compañeros y compañeras. Antes de empezar, quiero agradecer a nuestras instituciones aliadas que han hecho posible este ciclo de capacitaciones. Muchas gracias al Cuerpo de Bomberos de Quito, a la Agencia Nacional de Tránsito, a la Cruz Roja Ecuatoriana, a la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, a la Universidad UTE y en especial mi agradecimiento a Juan Pasos, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, por la charla que nos dará el día de hoy. Espero realmente, estimado Juan, que estés mejor de salud. Eso nos congratula a todos. Felicitaciones a todos y a todas por culminar exitosamente esta jornada de capacitaciones. Primero, quisiera contextualizar que Pichincha es ahora la provincia con mayor contagios, más que Guayas. Representamos 22% de casos a nivel nacional. Tenemos 19.851 casos. Julio es el mes de más alta mortalidad en la provincia desde la llegada del COVID al Ecuador. Una de las mayores preocupaciones que tengo es la tasa de letalidad en la provincia. Esta llega al 7%. Y si sumamos los casos de muertos probables por COVID, esta asciende al 14%. Y esto ustedes lo saben muy bien, porque hemos tenido que lamentar, por ejemplo, en el gremio del taxismo, más de 70 compañeros, compañeras, jefes, jefas de hogar que han fallecido en el contexto de la pandemia. La movilidad es un aspecto fundamental para la vida de nuestras sociedades. Sin transporte público y además de calidad, nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud, los trabajadores de los alimentos, de los distintos servicios públicos, no pueden movilizarse desde sus hogares hacia los lugares de trabajo. Sin transporte público se paralizan las ciudades, se paraliza la provincia. Su labor, la de cada uno de ustedes, la que han realizado durante estos cinco meses, ha sido esencial para el normal desarrollo de nuestras actividades diarias. Encuestas realizadas recientemente indican que el 73% de la población utiliza transporte público como movilización diaria, es decir, de cada día, de cada actividad. Se estima que en un día promedio en Quito se realizan 1.2 millones de desplazamientos en buses convencionales. Estas cifras evidencian que el sector del transporte constituye ese engranaje muy importante para la reactivación económica de la provincia. Pero lamentablemente, en el marco de esta pandemia, también puede convertirse en un foco de contagio. Es por esto, básicamente por esta razón, que el gobierno de la provincia de Pichincha ha puesto en marcha la campaña Taxi Libre de COVID. Me sentí muy complacida a inicios de la semana anterior poder compartir el lanzamiento de esta campaña con varias cooperativas de taxi, tanto en el norte, en el centro y en el sur de la ciudad. La iniciativa se desarrolla en dos ejes. La aplicación de pruebas rápidas para la detección del virus a los conductores de taxi y la inclusión del gremio del transporte en el proceso de vigilancia comunitaria, el cual permitirá que los dirigentes y los conductores se capaciten en la prevención de contagios, así como en los cuidados, las recomendaciones que debemos tomar cuando uno de sus integrantes, de sus familiares, se contagie. Hasta esta semana, el personal médico de Pichincha Humana, a quien le expreso mi profunda gratitud por todo el trabajo desplegado, ha realizado 1,250 pruebas. Y esperamos continuar haciéndolo, porque es nuestro objetivo cuidar la vida y la salud. Quiero aprovechar este espacio para comentarles que esta semana estamos culminando un proceso de adquisición de más pruebas rápidas, que van a ir en servicio de las zonas rurales y de los gremios como el de ustedes, que están en constante servicio a la comunidad. Más de 45 ofertas recibidas. Estoy convencida que obtendremos las pruebas al mejor precio, las pruebas de alta sensibilidad como las que ya hemos venido efectuando. Esta semana sé que ustedes han revisado contenidos muy diversos, muy variados, que reflejan la heterogeneidad de las tareas y el compromiso de las instituciones como la policía, la academia, la sociedad, han charlado desde el análisis de la situación epidemiológica, como la que tuvimos con la participación del Observatorio del Coronavirus en Pichincha, la revisión vehicular, la importancia de conducir con responsabilidad, la necesidad de reducir el acoso en el transporte público y los protocolos de operación, sobre todo en esta pandemia. Yo quiero concluir este mensaje para que ustedes puedan continuar con su actividad y sobre todo escucharle a quien cierra estas jornadas de trabajo de forma magistral, a nuestro compañero Juan Pasos, decirles que ustedes son actores muy importantes de la economía popular y solidaria en este contexto, en el contexto de la emergencia sanitaria que atravesamos, pero también de la profunda crisis económica. Hace dos días nos asombró el resultado de la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En los últimos seis meses, en el último semestre, un millón de ecuatorianos al desempleo. Por eso es tan importante lograr que este gremio, que ha sido uno de los gremios económicamente más golpeados, pueda contar con todas las herramientas y los instrumentos para salir adelante. Por eso quiero agradecer mucho por su trabajo constante y comprometido, a pesar de las duras circunstancias. Han demostrado que son los pilares que permiten que nuestras sociedades funcionen. Sus posiciones, siendo históricamente las menos reconocidas y probablemente las menos remuneradas, han sido las que han mantenido a nuestra sociedad y a nuestra provincia a flote. Muchísimas gracias, queridos compañeros y compañeras, por arriesgar su vida día a día. Durante los últimos meses, por servirnos a los pichinchanos, me pongo en primera persona, y llevar el pan a sus hogares. Yo quiero que sepan que ustedes pueden contar con el gobierno de la provincia de Pichincha en esta dura tarea. No olviden que para nosotros, cuidar de su salud, cuidar de la salud de sus familiares, es nuestra prioridad. No quiero cerrar esta intervención sin expresar mi reconocimiento a la Dirección de Economía Popular y Solidaria. Posiblemente para que ustedes se puedan juntar todas las tardes en un gran número, casi mil personas tuvimos todos los días conectadas. Aquí ha habido un equipo humano, un equipo humano que ha puesto todo su contingente, que ha puesto incluso recursos económicos para que esto pueda salir adelante. Yo valoro y reconozco el compromiso de mis funcionarios, de los funcionarios honestos, de los servidores públicos, que no escatiman esfuerzos también para estar cerca de ustedes, cerca de la comunidad. No me queda más que felicitarles y agradecerles por haber confiado en el gobierno de Pichincha. Muchas gracias. Gracias, Alexandra. Muchísimas gracias, doctora Paola Pavón, por su intervención. Agradecerle también a nombre del Gremio de Transportistas por su apoyo incondicional y por su apoyo también a la gente del sector de la economía popular y solidaria. Muchísimas gracias de parte de todos nosotros. Muchas gracias. Queremos continuar con la ponencia del día de hoy. Le damos la bienvenida al tecnólogo Juan Pasos. Él es director nacional de la Agencia Nacional de Tránsito. El doctor Juan Pasos cuenta con una tecnología superior en planificación y gestión del transporte terrestre, obtenida en el Instituto Superior Tecnológico del Transporte. Además, se encuentra cursando estudios de ciencias políticas en la Universidad Central del Ecuador y administración pública en la Escuela Superior Politécnica del Ejército ESP. Y tiene una certificación como instructor en seguridad vial otorgado por la Dirección Nacional de Tránsito. Cuenta con una experiencia profesional en administración pública, sector en el que se ha desempeñado desde 1994. Ha trabajado en varias instituciones, como el municipio de Quito. Se desempeñó como asesor de la alcaldía. En el ex Consejo Nacional de Tránsito, fue coordinador de las escuelas de conducción. En el gobierno descentralizado del municipio de Manta, fue director del Municipal de Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial. En el 2014, se incorporó a la Agencia Nacional de Tránsito como director de control técnico sectorial y asesor de la Dirección Ejecutiva. Y hasta el 20 de febrero del 2020, fue director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito. Actualmente, es director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, quien fue nombrado de la terna enviada por el presidente constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, por unanimidad, y posesionado por el presidente del directorio de la institución, de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Bienvenido, tecnólogo Juan Pasos. Muy buenas tardes con todos. Un saludo a la prefecta, a Paola, una compañera, amiga de hace muchos años. Tengo el gusto de haber trabajado, compartido con ella, a todos los integrantes de este panel. No saben el gusto que me da escucharle a la perfecta, a Paola, hablar y ver cómo ha desarrollado el tema del conocimiento en transporte. Yo muy posiblemente creo que era la persona que más hablaba de transporte cuando estaba junto a ella y junto a algunas personas que estarán en este panel. Y desde la Agencia Nacional de Tránsito nosotros agradecemos esta invitación que nos han tenido. Quizás tengo que pedir una disculpa pública porque yo en mis redes sociales y en mi Facebook puse un comentario acerca de la val que tenían los eventos o este evento. Yo estaba confundido con otras personas que utilizan las imágenes de las instituciones públicas y con eso avalizan cosas que realmente no ayudan a la información, sino a la desinformación. Entonces, valga la oportunidad y quiero expresar mi disculpa sentida en este proceso que ustedes han venido realizando y nosotros siempre, pues, obviamente a todos los gobiernos autónomos descentralizados, tanto municipales como provinciales, vamos a apoyar la gestión en función de las dinámicas que hay de trabajo. Pero también tengo que reconocer que a través del COE provincial, liderado por el ministro Albán, siempre el criterio positivo de nuestra prefecta y de los alcaldes, de los diversos alcaldes que están en la provincia, ha sido positivo. Yo me he sentido seguro como ciudadano, y lo digo como ciudadano porque yo tengo un ámbito nacional y he visitado 24 o 22 provincias en el Ecuador en todo el proceso de pandemia y la estructura organizativa que ha tenido el COE provincial de Pichincha ha sido muy proactiva. Uno de los componentes como autoridad ha sido Paola Pagón, el alcalde de Quito y los alcaldes de los otros cantones y una acción decidida de nuestro ministro Agustín Albán. Y en esto, pues, no ha sido una carga, les digo la verdad, y por eso mi exposición va a ir en función de eso, porque debemos hablar de país. Sí es verdad que la información que nos transmite la Paola es un briefing de lo que nos está pasando ahora, pero no nos debemos olvidar del pasado. El pasado corto tiempo, porque si no hubiera habido esa organización en la provincia de Pichincha, muy probablemente hubiéramos tenido hace mucho tiempo atrás ya resultados completamente negativos. La lentitud del contagio y poder tener, si bien cierto ahora están saturadas las áreas de atención de UCI en los hospitales, pero si ustedes ven, hemos pasado algunos meses. Entonces, yo creo que, y lo digo muy personalmente, yo creo que el trabajo de todos los servidores públicos en la provincia ha sido un trabajo dedicado. A nosotros nos ha tocado trabajar, bueno, hasta antes de mi enfermedad, de lo que me pasó, 118 días en territorio, caminando por todas las vías del país y articulando los corredores logísticos para que ustedes puedan tener alimentos en las casas, suministros y medicamentos, etcétera. Y en realidad, todo ese esfuerzo se lo hizo de una forma decidida desde el gobierno nacional, con una disposición expresa de nuestro señor presidente de la República, nuestro ministro. Hemos caminado juntos. Y sí les tengo que decir que los servidores públicos fuimos probados y somos probados en esta pandemia. Quizás las maestrías, los reconocimientos, los procesos educativos, en este proceso de pandemia, se quedaron realmente en los escritorios. Nos tocó salir a territorio, a caminar, a estar día a día, noche a noche, motivando a que la gente pueda cuidarse y activar todo el proceso logístico en el Ecuador. Fue difícil. ¿No es cierto? Yo les voy a compartir una presentación que tengo. Y en realidad, yo lo único que voy a hacer aquí es contarles nuestras experiencias. Y antes de eso, sí les voy a decir que, a ver un ratito, ya les voy a compartir, les voy a compartir la presentación para que ustedes puedan ir conversando. ¿No es cierto? Entonces, este era documento, perfecto. Muy bien. Bueno, me confirman si es que se está viendo, sí está viéndose, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya. En esta pantalla, nosotros lo que buscamos es comprender el proceso de gestión que ha tenido el gobierno nacional a través de muchas actividades que se ha hecho por servidores públicos, con el liderazgo del señor presidente de la república. Y claro, este mensaje que lo damos desde este gobierno, del gobierno de todos, está dado para proteger la vida. ¿Sí? Y vamos a comentarles acerca de los protocolos de bioseguridad para la reactivación y operación del transporte público comercial en el país. Bueno, el transporte público en el Ecuador antes de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Primero, teníamos una gran demanda de servicio. Teníamos unas superficies comunes de contacto por conductores, ayudantes y usuarios. Y teníamos poco espacio escasez de ventilación. En realidad, el transporte público es un factor fundamental que mueve la economía del país. Sí, es verdad, local, nacional. Pero lo que nos dijo la prefecta es que también el transporte público y comercial puede convertirse en un foco grande de multiplicación del COVID. Y además de multiplicación de no solo del COVID, sino de algunas otras cosas que se determinó en la presentación. Y por eso creo que el insumo técnico que nos dieron al inicio, ese briefing que nos dieron al inicio, con estas palabras que yo estoy diciendo se colabora. Porque cuando en una batalla, en una guerra, no se hace, no se determina un buen escenario, lo más probable es que tú mueras, mueran las tropas de una guerra. Y el COVID para nosotros ha sido una lucha y una guerra constante. No contamos, no contamos en el Ecuador con sistemas de transporte inteligente, sistemas de recaudo, no contamos con caja común, no contamos con muchas otras cosas que muchos años, en mi experiencia ya de 26 años de trabajar con el tema de transporte, siempre hemos ido repitiendo esto. Claro, no echamos la culpa a los conductores, ni a los transportistas, ni a los administradores de transporte, sino que, lastimosamente, el Ecuador se debe acostumbrar a ser proactivos, no a ser reactivos. El transporte es un eje transversal, está en toda la economía, mueve todo. Nosotros creemos que el transporte a nivel de intra, interprovincial, público, comercial, mueve el 4% del PIB aproximadamente. Y claro, ahora con la pandemia, con el COVID, se tuvo que reinventar este tema. ¿Quién podría pensar que lo primero que hay que hacer ahora para subirse a un transporte público o comercial, ya sea un taxi, ya sea un transporte escolar institucional, un transporte turístico, que son los comerciales, o un transporte público como el intra, inter, el urbano? Tiene que ponerse una mascarilla, tiene que ponerse una mascarilla, protegerse en todo su concepto, pero ahora, claro, para subirse a un vehículo de estos, un transporte, debemos utilizar mascarilla, gel, alcohol, pero además, también, el transporte no solo debe tener un lavado, sino también tiene que tener una desinfección, una sanitización completa, y esto está en el protocolo que hemos gestionado a través del COE nacional, y claro, si es que no cumplimos con estos protocolos, la aplicación de los protocolos deben ser absolutamente específicos, y por la modalidad de transporte, comenzamos a tener un resultado, como dijo la señorita ministra, que es pérdida de vidas. Entonces, esto nos da la medida de que el camino que ha seguido el gobierno nacional a través de la creación de estos protocolos, son consecuentes a la necesidad de la pandemia a nivel nacional y a nivel mundial, porque no solo le pasa al Ecuador el tema, no hay solo buses en Ecuador, también hay en otros países de la región. Claro, y ya llegamos a un punto de quiebre, que era que nos quedamos sin transporte por una disposición del COE nacional, por el tema de que no podíamos mover a la gente porque el vehículo para contagio era la movilidad y el distanciamiento social. Las unidades de transporte intra-interprovincial que tiene la Agencia Nacional de Tránsito Regenta tienen capacidades desde 40 personas hasta 60 personas con los buses Pugman 4, Euro 4, perdón, y obviamente esto conlleva a que teníamos que hacer una metodología, ahora tenemos una metodología. Pero claro, esa metodología si es que no tenemos el compromiso y el acuerdo de los actores de la movilidad, pues obviamente es muy difícil aplicarlos. Es una cosa de cultura realmente. Las personas que estamos trabajando con seguridad vial el día a día, estaba en una ponencia en el ALCEP hace unas semanas atrás, y yo les decía que antes nos protegíamos o nos queríamos proteger de los siniestros de tránsito. Siniestros y accidentes son cosas diferentes, ¿no? El siniestro de tránsito se puede evitar, el tema accidental no se puede evitar en un accidente. Antes nos protegíamos de los siniestros de tránsito, pero ahora nos tenemos que proteger del COVID. Pero todo está alrededor de un tema de cultura y por eso hablamos acerca de los compromisos y acuerdos entre los actores de la movilidad. Los actores de la movilidad son el transporte, el transportista, el peatón, el conductor como tal, la autoridad, ¿sí? Y la legislación de la autoridad donde se hacen las leyes, en donde se genera la dinámica. Y con esto, pues obviamente debemos saber que ahora como es un tema de salud, es un tema de saludidad, tenemos que garantizar altos niveles, altísimos niveles de higiene y limpieza, ¿sí? Que además estos dan factores de inversión mayores. Y como estamos con el 50% del aforo, el problema se hace mucho mayor. Nosotros normalmente en el Ecuador se mueven unas 14 mil unidades de transporte intrainterprovinciales con más o menos unas 33 mil frecuencias por día. Se mueven aproximadamente unas 500 mil personas en el transporte público intrainterprovincial. pero en el último feriado de 10 de agosto que nos parece un tema importante porque vemos cómo se desarrolla una cultura. En el último feriado de 10 de agosto de 2019 se movieron 350 mil personas en el transporte público. Pero en este feriado que pasamos el lunes pasado se movieron apenas 79 mil personas. a pesar que estaban 44 terminales terrestres habilitados. Entonces quiere decir que hay una cultura por parte de la comunidad de no moverse no salir de guardar el distanciamiento etcétera etcétera etcétera. Pero como tenemos una exponencialidad enorme de contagio o sea una persona que tiene COVID puede contaminar a 5 y 5 a 5 más y así llegar a 50 y una persona si hacemos la estrategia de revisión podemos tener de una persona 50 mil contagiados por COVID. Imagínense qué pasaría si tenemos un bus lleno de personas contagiadas con COVID o el 50% e ingresamos a un centro poblado que no tiene COVID inmediatamente pueden ser contaminadas poblaciones de 50 mil personas con ese bus en cuestión de 4 o 5 días. Y por eso siempre vamos a buscar unos protocolos acerca de la desinfección frecuente de las unidades de las rutinas de limpieza y sanitización de la superficie. Aquí no hay que inventarnos nada hay que ser lógicos. Quizás el transporte no es para andar inventando las cosas sino para poder aplicar las metodologías y las corrientes que hay a nivel mundial y poder ser eficientes y eso yo he hablado con la prefecta porque al transportista hay que respetarlo como la autoridad que hace que la ley se cumpla como a la autoridad nominadora también y con eso vamos a tener nosotros una cultura de respeto a nivel también del ciudadano porque primero es el ciudadano y ahora primero es la salud y el beneficio de no perder la vida en el hecho de estar en aglomeraciones en lugares que no se respeta el distanciamiento entonces en este sentido buscamos tener un transporte seguro ¿cómo hacemos eso? en la última rueda de prensa que me tocó dar en el ECO 911 yo determiné la capacidad operativa que tenemos en los transportes intrainterprovinciales con cámaras de transporte seguro de nuestro proyecto emblemático que es transporte seguro a través del ECO 911 el ECO 911 donde geoposicionamos el vehículo ¿sí? sabemos a qué velocidad va sabemos qué tipo de servicio está prestando y sabemos si es que se cumple o no se cumple el aforo además tenemos un control permanente de siniestros de tránsito en los dos primeros días que se dio la autorización de protocolo por el COVID nacional para que pueda salir un transporte público intrainterprovincial hubieron dos siniestros de tránsito a nivel nacional que nos congestionaron dos de esas provincias dos áreas UCI de emergencia y no se pudieron atender a personas por COVID porque entraron las personas lesionadas por siniestros de tránsito y que esto es absolutamente absolutamente evitable todo siniestro de tránsito es absolutamente evitable entonces esto para nosotros poder controlar lo hacemos a través de la plataforma de transporte seguro controlamos velocidad controlamos seguridad etcétera etcétera ¿no es cierto? ahora comprometidos con el transporte en el Ecuador sí estamos como gobierno nacional comprometidos tenemos nosotros como agencia nacional de tránsito un proyecto emblemático que se llama el programa de telemedicina para el transporte intra-interprovincial la prevención la identificación de grupos vulnerables el diagnóstico y el tratamiento y el acompañamiento a ver esto cuando me escuchan a mí los médicos a decir ¿cómo hacen la telemedicina a través del transporte? bueno es muy fácil tenemos un sistema y además es absolutamente gratuito señora prefecta es gratuito señorita prefecta pero podemos nosotros canalizar a través de un convenio que tenemos con una fundación de servicio social para poder dar sistemas de telemedicina y poder ayudarle a hacer el seguimiento de si es que yo me subo al bus intra-interprovincial ahora con la telemedicina nosotros le hacemos un seguimiento en los 5 días en los 10 días en los 15 días y podemos saber si es que en ese vehículo la cantidad de contagios que hubo y esto nos ayuda para mapear el tema de transporte y la cantidad de contagios que está habiendo en transporte público de lo que nosotros hemos hecho el seguimiento en las unidades de transporte que hemos utilizado hemos visto que con el cumplimiento del aforo del 50% no hay contagio y ahora estamos haciendo ejercicios metodológicos y de investigación para ver si es que elevando un 10 o un 15% hay contagios o no creemos que no va a haber porque tenemos estrategias para poder mitigar el tema de contagio por ejemplo les comento si yo vivo en un núcleo familiar esposa y esposo y paso en la casa esposa y esposo no me contagio salvo y veo utilizo un transporte público y tengo un asiento asignado para la familia no va a haber un contagio en la casa no existe tampoco va a haber en el transporte público pero estas lógicas lo estamos examinando no nos apresuramos sabemos que el proceso COVID es un tema metodológico hay que ser muy firmes y muy estratégicos en caminar en tomar decisiones y en esto tengo que agradecer increíblemente la decisión de nuestra ministra de gobierno sí María Paula Romo nuestro ministro de salud nuestro ministro de transporte nuestro y todos los ministros que están alrededor de este proceso y especialmente a nuestro señor presidente de la república porque me ha tocado caminar con él y hemos visto que estamos siendo absolutamente metodológicos con esto la telemedicina nos ayuda a optimizar los servicios de salud porque no vamos a tener personas que están contagiadas al contrario vamos a ser muy eficientes en poder trasladar del punto A al punto B a las personas y además pues obviamente este control no va a hacer que prolifere el contagio y la pandemia y el virus también nos ayuda a tomar decisiones a ver cómo se ve el escenario y tenemos una atención telemática con información estadística real a tiempo y con esto pues obviamente vamos a pasar esta guerra esta batalla que tenemos pero claro si no hubiéramos tenido una estructura que para mí para mi forma de ver y lo digo como institución soy parte de la mesa del COE nacional y a través de ese COE nacional se ha hecho una coordinación con los COE cantonales la NT las operadoras de transporte los administradores de terminales y hemos creado un protocolo de reactivación que está aprobado por el COE nacional ya tuvimos la primera versión se hizo el primer escenario ya pasamos del primer escenario ahora hicimos una versión más revisamos nuevamente con los actores con con los las personas que reciben el servicio y ya estamos haciendo otra revisión todo va cambiando todo va modificándose en función de tener un documento eficaz bajo el escenario que se va a transformar con esto los protocolos de reactivación de las operadoras de transporte público y interprovincial que es competencia de la Agencia Nacional de Tránsito nosotros recalcamos siempre que la capacidad máxima de ocupación es ahora el 50% tenemos un proceso que cumple cada una de las operadoras con sus buses que es tener un cartel con el número de pasajeros que pueden circular además se identifica con stickers los asientos que no pueden ser utilizados además se distribuye bolsas plásticas para los desechos además se realiza un proceso de desinfección interna y externa al finalizar el viaje pero no se puede consumir alimentos dentro del vehículo tenemos tenemos que tener una mantener una adecuada ventilación en los vehículos además realizar la desinfección del calzado de los usuarios antes de subir a las unidades de transporte los pasajeros deben utilizar mascarillas obligatoriamente dentro y fuera del vehículo solo podrán viajar juntas aquellas personas que lo hagan con menores personas con discapacidad o del mismo grupo familiar sin afectar la capacidad de ocupación el protocolo también indica a mí que los pasajeros no consumirán alimentos ni bebidas en las unidades de transporte que ya lo dije el transporte intra interprovincial se habilitará únicamente entre cantones con semaporizaciones en amarillo o en verde y esto es específico la ciudad de Quito es un cantón que tiene amarillo la ciudad de Guayaquil es un cantón que está en amarillo en el caso de Guayaquil está cerrado el terminal terrestre a pesar que está en amarillo y ellos pasaron la curva de contagio y en la ciudad de Quito está en amarillo pero estamos en un pico alto del contagio según lo que se nos ha proporcionado la información del ministerio y del municipio de Quito que además trabajamos muy de cerca la movilización entre las provincias se realizará desde los terminales terrestres y aquí quiero tomar en cuenta y topar ciertas cosas que tomen en cuenta y topar ciertas cosas nosotros hablamos de un proceso de reactivación ordenado si no tenemos terminales terrestres activados que cumplan con la norma vamos a tener informalidad en el transporte ¿qué quiere decir eso? que cualquier vehículo se va a asumir o a rogar las funciones de un vehículo legal y va a comenzar a hacer el transporte como ya ha venido pasando y siempre va a ir mermando el tema de transporte legal y organizado va a ser afectado mucha gente cree o los que el usuario cree que los 25 centavos los 30 centavos los 60 centavos que se paga en un vehículo es poco para las personas pero es mucho para el transportista porque con eso se genera una economía dinámica para poder mantener al vehículo efectivamente en operación y por eso siempre vamos a motivar a través de todos los canales que tenemos inclusive de la televisión radio cosas así que la gente utilice transporte legal y autorizado por la autoridad competente es muy fácil sacar la mano en la vía y parar un vehículo y parar un canon y moverse pero es muy complicado cuando pasa algo no tenemos seguimiento y pues obviamente el proceso de legalidad a través de contrato o permiso de operación es lo que se debe mover se debe utilizar todo esto en función de buscar un sistema de transporte eficiente este día sábado mañana yo voy a asistir a una a una presentación de un sistema de recaudo del Valle de los Chillos hacia la ciudad de Quito y les puedo decir de antemano yo desde cuando fui director provincial hace 5 años atrás comencé a trabajar en un modelo de gestión del sistema de recaudo justo en esa ruta miren han pasado 5 años pero también ha tenido que pasar una pandemia para que se comprenda que la sistematización del cobro que la sistematización de la ruta y la frecuencia que elevar los estándares con eso es la salida y es el camino es la salida y es el camino que no mucha gente he visto en el recorrido 15 ahorita de las personas que están asistiendo hay muchos transportistas que están alrededor de esta charla que estoy dando pero si les tengo que decir que si no reinventamos no cambiamos la forma de hacer las cosas muy posiblemente desaparezcamos como actores del transporte el tener sistemas inteligentes de recaudo el tener la posibilidad de conectarnos multimodalmente hacia el servicio de reinventar las operadoras de no utilizar vehículos en hora valle cuando cuando no se necesita y de potenciar en hora pico cuando se necesitan y ser eficientes de tener consumo de combustible de la mejor forma utilizar mecanismos diferentes de combustión o de o de mover el vehículo la electricidad etcétera es lo que necesitamos como autoridad de tránsito en el ecuador creo que el mensaje que puedo darles es que la verdad cuando tenemos cuestiones de riesgo y cuando estamos ya realmente topando el piso es donde podemos levantarnos yo les puedo decir he conversado con miles y miles de transportistas en el ecuador y he visto operadoras que tienen 50 años de vida 40 años de vida en los 3 meses de pandemia están a punto de quebrar esto es un tema de administración de transporte yo soy administrador de transporte y el diagnóstico que he hecho en todos estos en este tiempo y con la experiencia que tenemos de tantos años es que nos está diciendo que tenemos que reinventar eso y juntarnos ser solidarios ser solidarios el transportista internamente debe ser solidario con sus bases y tenemos que ser y proteger a nuestro usuario que es el común el que camina el que sube a un transporte el que hace que todos los días ustedes y nosotros tengamos la oportunidad de poner nuestra metodología y nuestro trabajo la agencia nacional de tránsito en esta pandemia ha tomado una una inusitada acción específica en territorio nosotros tenemos a nivel nacional 1500 personas aproximadamente de las cuales como 400 personas son grupos vulnerables y el resto estuvo trabajando en territorio 24-7 al servicio de la comunidad no somos policías pero si tenemos un rango de autoridad hacemos una coordinación con las entidades de control y conocemos el tema de movilidad y hemos estado ahí he hablado con la transportación con los dirigentes de la transportación en taxi y me quedé absolutamente sorprendido cómo podíamos o cómo se pudo perder la vida de ecuatorianos en los meses más altos de pandemia que personas que tenían edades comprendidas de los 50 60 70 estaban trabajando en transporte comercial de taxi sin ninguna protección sin ningún protocolo a pesar que el protocolo estaba desarrollado y que más se pensaba en trabajar un día más trabajar una hora más entonces y cuando ya se les dio la capacidad para trabajar una hora más y un día más nos enviaron una carta diciendo que ya no quieren trabajar un día más sino un día menos hemos coordinado con muchos gobiernos autónomos descentralizados el municipio de Quito es el único municipio que no está haciendo revisión técnica vehicular no está matriculando vehículos municipio de Cuenca municipio de Guayaquil municipio de Ibarra Inbabura está trabajando normalmente hemos hecho un censo a través del proceso telemático de la cantidad de contagios que tienen los centros de revisión técnica vehicular y en Inbabura es bajísimo usted está más seguro ahí adentro que haciendo otros procesos que en mercados que en supermercados etcétera etcétera porque son líneas que usted ni siquiera baja del vehículo y estamos y están preocupados por la seguridad vial porque el vehículo rueda la agencia nacional de tránsito ha hecho un trabajo detenido pormenorizado en este tema y el protocolo que nosotros les 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 hicimos de la presentación está desarrollado para poder potenciar el servicio primero es la ciudadanía y primero es la vida la salud hace poco tiempo nosotros como agencia nacional de tránsito abrimos nuestras puertas justamente el mes pasado el primero pudimos atender todo el mes prácticamente todo el mes pero comenzamos a tener ya una inusitada contagio se puede decir el COVID también topó a nuestros funcionarios públicos nosotros tenemos 29 ventanillas de atención en la matriz de las cuales ya teníamos 20 en la una semana después bajamos a 15 y comenzamos a bajar así y claro obviamente si está cerca de la comunidad si está cerca y en contacto con otras personas lo que va a pasar es que el virus se va a proliferar y tomamos la decisión de cerrar la agencia para poder hacer una sanitización completa y hacer pruebas PCR y sopadas y todo para ver cómo están nuestros funcionarios y nos encontramos que teníamos como 42 funcionarios contagiados gente joven porque gracias a Dios tenemos gente joven ahí en este sentido porque ellos fueron a sus hogares muchos de ellos están en cuarentena hemos hablado con cada uno de ellos hemos hablado con cada uno de ellos y lo que sí nos hemos dado cuenta es que primero cada vez que hablo con ellos me dicen que ya quieren volver a trabajar y quieren volver a trabajar o sea tienen ese espíritu tengo funcionarios que están con COVID y están haciendo teletrabajo y están siendo productivos pero para nosotros primero es la salud esta semana el día martes abrimos nuevamente la atención al ciudadano en la agencia nacional de tránsito en la matriz y en toda la provincia de Pichinche y lo primero que recibimos a las 6 de la mañana yo estuve atendiendo personalmente a las personas en la en la en la matriz fueron insultos vejámenes contra el gobierno contra la agencia contra los funcionarios nos dijeron de todo lo único que les decía es tengan un poquito de paciencia porque tenemos que cumplir un aforo del 50% y solo con el 25% de funcionarios de la agencia nacional nosotros somos inclaudicables vamos a estar ahí a presentar la cara nosotros mismos y siempre con respeto les dijimos a la gente que vamos a atender a todas las personas y cumplimos nuestra palabra extendimos una hora más la atención porque solo podemos trabajar las dos y atendimos absolutamente a todas las personas pero ¿por qué les cuento esto? para terminar tienen el turno a las 12 del día pero muchos de los usuarios iban a las 6 de la mañana a pararse en la cola 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 7 horas parados en una cola porque tenían un turno a las 12 del día les decíamos vuelvo a las 12 del día 10 minutos antes de les atendemos pero no es que vine por si acaso me atienden entonces nos da la medida a nosotros de que ahí está el problema es el orden es como debemos verle al Ecuador como los ecuatorianos ¿por qué en otras partes? ¿por qué cuando salimos a otros países somos los primeros que cumplimos y en nuestro país no? y hago esta reflexión porque yo mismo atiendo a la gente yo mismo el transporte para mí es estratégico puedo dar algunos otros calificativos para mí Dios me ha dado una bendición de poder compartir con los transportistas gente que invierte en el país gente que cree en su país pero necesitamos mejorar necesitamos mejorar en función de cumplir y en función de agradecer esta oportunidad que nos dan a nosotros de poder salir con este mensaje a todas las personas que están estamos conectados en todas las redes sociales que tiene la Agencia Nacional de Tránsito nosotros en el Twitter tenemos 234 mil usuarios estamos conectados a 24 provincias queremos desde la Agencia Nacional de Tránsito primero darles una voz de aliento a todos los transportistas y usuarios del sistema de transporte y también que comprendan que la Agencia Nacional de Tránsito está dedicada cada uno de sus funcionarios a salvar vidas que este protocolo que les estamos enseñando ahora se pueda cumplir pero no porque hay un agente un policía una comisión de tránsito de Ecuador no es porque es una necesidad y una obligación del ciudadano y así podremos apoyarle a nuestras autoridades a que los contagios bajen que están en nuestras manos como ciudadano no está en lo que dispone el COE ni en lo que la prefecta dice o quiere no porque podemos tener excelentes funcionarios públicos pero si no tenemos una ciudadanía receptiva proactiva obediente no lo vamos a lograr muchas gracias por este espacio un saludo fraterno de todos los funcionarios de la agencia nacional de tránsito queremos compartir con ustedes más tiempo más tiempo y si es que necesitan más información la página web la página web de la agencia nacional de tránsito www.ant.gov.es está habilitada el twitter y el facebook de la agencia nacional de tránsito está habilitado y tenemos un chat que si usted ahora ingresa y pregunta cómo es el trámite de sacar la licencia va a haber un funcionario que está trabajando ahora para responderle su pregunta y muy pronto vamos a tener la licencia digital hasta septiembre nosotros vamos a tener licencias digitales que ustedes podrán cargar en sus teléfonos inteligentes y cuando una autoridad le pida lo único que usted va a presentar es esto es un teléfono y ahí usted va a tener su licencia con esto muchas gracias por la oportunidad que Dios les bendiga y siempre prestos para poder apoyar positivamente gracias agradecemos al tecnólogo Juan Pasos por su conferencia él nos habló sobre las acciones institucionales frente a la emergencia sanitaria las medidas de prevención generales nos ilustró también sobre el COVID-19 como un desafío para el transporte público nos dijo sobre nos dio conocer sobre la presencia permanente de la Agencia Nacional de Tránsito en implementando un transporte seguro y nos habló de los protocolos de reactivación del transporte público inter e intraprovincial la ingeniera Gabriela Trujillo nos va a ayudar con las preguntas de nuestros participantes a través del chat muy buenas noches con nuestros participantes muy buenas noches el tecnólogo Juan Pasos en el chat nuestros participantes nos han hecho llegar las siguientes preguntas Fausto Chacha nos dice ahora que ya no tenemos subsidios de combustibles bonos al transporte público de ninguna autoridad usted cree que se debería revisar las tarifas si se debería revisar hace 13 años en la ciudad de Quito se debería haber revisado y además se debe hacer una metodología nosotros ya como Agencia Nacional de Tránsito tenemos la metodología lista estamos solo haciendo terminando las fórmulas para poder generar una dinámica era una buena noticia bajar el precio del combustible pero tenemos que vivir bajo una realidad si nosotros nos vamos a Colombia el transporte no está subsidiado pero tiene calidad ahora con la entrada a la vida diaria del metro de Quito vamos a tener un comparativo de calidad por transporte público masivo y por transporte público entonces ahí vamos a tener un escenario mejor pero si hay que revisarlas hay que ser consecuentes en el transporte impregnado nosotros tenemos todas las tarifas revisadas pero en el transporte urbano al parecer los gobiernos autónomos centralizados todavía están en ese trabajo listo Carolina Sevilla nos dice buenas noches si está aprobado un 50% de aforo entonces para qué poner señal ética en los asientos si todos los usuarios se quieren sentar juntos y no respetan ningún tipo de distanciamiento social bueno justamente yo hablaba de eso hablaba de cultura hablaba de cumplimiento no podemos tener un policía por cada bus o por cada esquina no podemos tener un agente de tránsito en cada semáforo en cada paso cebra no debe haber una cultura ciudadana de protección esto se llama seguridad la seguridad yo me he subido a hacer control en los buses y claro me he encontrado con situaciones que habiendo el espacio donde no se puede permitir el asiento está sentado ahí muy amablemente me he acercado el dedicho a los usuarios por favor distanciamiento social ya se pueden ustedes imaginar las reacciones pero lo que yo digo esto es un tema de comunicación es un tema comunicacional ojalá ahora no quiero hablar de política pero ojalá ahora que se va a invertir tanto en campañas políticas se invierta mejor en la campaña de cumplimiento del distanciamiento social eso necesitamos que se invierta nosotros los técnicos vemos de esta forma las cosas es como los límites de velocidad es como el cumplimiento de las zonas cebras es como el cumplimiento de la distancia entre un vehículo y otro ¿sí? entonces todo esto es cultura y tenemos que desarrollarla y tiene que cada uno en sus hogares multiplicarlo César Sarmiento nos dice por favor nos puede explicar quién autoriza el trabajo de las plataformas transnacionales Uber Cabify InDrive etcétera que perjudica a la economía nacional sin respetar el permiso de operación Agencia Nacional de Tránsito no ha autorizado esas plataformas nos pidieron nos ingresaron documentos pero no cumplen lo que dice el parámetro de ley nosotros como Agencia Nacional de Tránsito en nuestra competencia no tienen la autorización pero la decisión está en territorio la gente prefiero coger un taxi que tiene permiso de operación taxímetro o prefiero coger un Uber un Cabify que no tiene permiso de operación pero tiene un carro bonito le da una botellita con agua etcétera etcétera es preferible y a los transportistas que están compartiendo este este espacio les voy a motivar a que mejoremos el servicio que nos digan que somos mejores pero que no nos gane una competencia desleal porque no somos mejores eso les tengo que decir Emilio Torres nos dice previo a la caja común deben pensar en los accionistas que los accionistas deben deben tener la misma cantidad de acciones así las elecciones serán democráticas como hoy seguirá el abuso de los dirigentes que son mayores accionistas bueno yo como administrador de transporte para mí la caja común es una buena herramienta pero no resuelve todo y en eso les soy absolutamente enfáticos la caja común genera una buena dinámica de reparto de la ganancia pero en donde está el kit del asunto es en la estructura organizativa de la operadora en el estatuto no podemos tener dentro de una operadora de una empresa 50 gerentes debe haber uno debe haber uno y que el uno genere con el equipo de trabajo administrador de transportes etcétera etcétera una política de gestión de la operación si si es que Pepito José y Pablo tienen buses ahí no pueden hacer lo que les da la gana ellos tienen que hacer lo que el estatuto lo indica caja común es muy buena herramienta si pero es una herramienta ahora como agencia nacional de tránsito nosotros estamos modelando con muchas operadoras los nuevos valga la redundancia modelos de gestión de las mismas y creo que estamos estamos encaminados en eso hemos tenido que llegar a una pandemia para que la gente se dé cuenta de que si no se unen son solidarios con su misma empresa van a desaparecer Franklin Watto nos dice ¿qué va a pasar con las revisiones de los taxis y los pagos de este año que viene? bueno yo soy yo soy el director ejecutivo de la agencia nacional de tránsito el proceso de matriculación está entregado hacia los gobiernos de autónomos descentralizados hace 5 años entonces yo creo que es una muy buena pregunta a los gobiernos de autónomos descentralizados que no están haciendo los procesos de matriculación la resolución 039 de la agencia nacional de tránsito determinó un calendario para todos las unidades de transporte público y privada y comercial que se detallaba pues obviamente en el documento pero ya el proceso como tal es de los gobiernos de autónomos descentralizados Leito Echeverría nos dice ¿la licencia digital será a nivel nacional ya que muchos transportistas necesitamos renovar la licencia? por supuesto nacional y es un proceso integrador que lo estamos llevando a cabo a través de las plataformas y con una coordinación con el Mintel con una disposición de presidencia de la república y con una acción operativa técnica de la agencia nacional de tránsito Javier Monteros nos dice buenas noches si antes de la pandemia sabíamos que hay interferencias sobre la oferta de transporte inter e intraprovincial en casi todos los corredores a nivel nacional ¿por qué siguen conciliando rutas frecuencias incrementos de cupos? la demanda de servicio por obvias razones ha bajado mucho con la nueva normalidad en la que estamos ¿no se debería regular todas las rutas y frecuencias para optimizarlas e incluso para hacerlas más rentables y seguras? sí por supuesto es una buena es una buena apreciación pero a ver están hablando o estamos compartiendo con uno de los funcionarios que ha estado en los dos ambientes el tema de transporte municipal y el tema de transporte nacional en la dirección provincial de Pichincha yo hice una evaluación y encontré 232 pedidos de los operadores de transporte les reunimos en una mesa a todos los dirigentes y ellos se enteraron que habían 236 pedidos en las mismas rutas en las mismas frecuencias convocamos también al municipio para y había también una cantidad enorme de pedidos de transporte urbano ¿sí? ¿qué es lo que hicimos? es hacerles dar cuenta o sea los pedidos hacen los compañeros transportistas los operadores del sistema la agencia no hace pedidos ¿sí? logramos bajar en el tema de transporte intra-intel a 26 pedidos en la dirección provincial de Pichincha o en Pichincha y logramos potenciar pero ya el transporte urbano es un tema de gobierno autónomo descentralizado que me imagino que están generando una misma estrategia cuando yo entregué la dirección provincial de Pichincha entregué con 26 pedidos que no tienen interferencias y que se dinamiza el proceso de transporte porque no solo es la ganancia sino es la calidad de servicio que se presta ¿ok? entonces hay que hacer este trabajo hay que hacer un trabajo interno también ¿no? porque obviamente el sector público atiende la cantidad de pedidos que hace la comunidad y la política pública que estamos haciendo ahora es racionalizar el tema de rutas frecuencias etcétera Muchísimas gracias al tecnólogo Juan Pasos por ayudarnos con su ponencia y contestar a las preguntas de nuestros participantes Perdón un ratito hay una hay una preguntita que este ratito yo vi este rato vi que una persona hizo que nos está diciendo no sé si me permiten perdón que me robe unos minutitos que me pareció interesante dice si es que sería sería lo mejor es rotar las rutas y las frecuencias miren no sé si voy a responder eso cada uno tiene su ámbito de competencia el intra tiene su ámbito de competencia el inter tiene su ámbito de competencia y el urbano tiene su ámbito de competencia y cada contrato de operación también tiene sus 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 cualidades se puede decir el uno une provincias el otro une cantones y el otro utiliza un sistema interno de movimiento entonces si nosotros comenzamos a rotar todo eso vamos a provocar desorden lo que debemos motivar y les motivamos a los transportistas a que el conductor porque uno uno es el administrador de la operadora y el dueño de la unidad y otro es el conductor tres actores cuando se dispone por parte de la operadora el cumplimiento del permiso del contrato de operación debe ser estricto porque si no nosotros le sancionamos desde la parte administrativa pero el que debe cumplir las paradas es el conductor ¿sí? entonces no se podría hacer una rotación porque obviamente está parametrizado bajo un estudio de ruta y frecuencia de origen y destino de ascenso y descenso de pasajeros esa ruta específicamente Muchísimas gracias queremos dar paso para la clausura de este evento al abogado Leonidas Moreno director de economía popular y solidaria del gobierno de la provincia de Pichincha quien ha hecho posible que dictemos esta semana de conferencias para el sector del transporte bienvenido abogado Leonidas Moreno Muchas gracias estimada Alexandra un saludo muy cordial al distinguido panelista en su calidad de director nacional de tránsito y de manera muy especial a ustedes estimados participantes que viendo la plataforma están como mil en la plataforma he estado revisando un poco también el Facebook Live hay algunos cientos también por ahí es decir este curso cubrió las expectativas que nos habíamos trazado a ustedes amigos conductores un agradecimiento inmenso por estar esta noche compartiendo con nosotros les quiero comentar a ustedes que yo también soy hijo de un conductor mi papacito José Moreno Vega él fue el iniciador del sindicato de choferes de Loja hace muchísimos años cuando recién se daba el tema de la organización del sector del volante y obviamente yo conozco el trabajo y el sacrificio de los conductores lo pude ver muy de cerca las madrugadas las noches sin dormir para poder cumplir los objetivos y la tarea de un conductor así que yo conozco perfectamente estimados amigos del volante conozco perfectamente cuáles son las vicisitudes de ustedes cuáles son sus alegrías también las conozco cuáles son esos sacrificios inmensos que hacen para justamente acercar el desarrollo a los pueblos acercar las familias y obviamente eso permite de que los países encuentren días mejores afortunadamente en nuestro país han habido cambios importantes no se ha podido completar obviamente todas las aspiraciones del sector del volante y por ello pues podemos ver que existen alcaldes que se han preocupado mucho por hacer buenas vías otros alcaldes han mejorado las vías y están mejorando las vías gobiernos centrales que se ocuparon por desarrollar la vialidad a lo largo y a lo ancho del país y eso hace que justamente de a poco se vaya atendiendo a este sector tan importante ahora que estamos en el tiempo de pandemia uno de los sectores que se afectó y se sigue inclusive afectando es el sector del volante todas las disciplinas que hay el transporte pesado que tiene que transportar la carga de un sitio a otro pues los taxis también que dan su servicio a la población el bus el transporte urbano el transporte escolar que ha sufrido un gran revés justamente porque hasta las clases se cerraron entonces obviamente ellos han sufrido un duro golpe vamos a iniciar un año lectivo y todo pronostica a que vamos a iniciarlo igual desde la vía telemática con la finalidad de proteger la vida de nuestros ciudadanos de nuestros jóvenes de nuestros niños entonces este sector que es un sector que ayuda fuerte al desarrollo del país en estos momentos de pandemia ha sido golpeado también duramente sin embargo estimados amigos dirigentes de las organizaciones y gremios del transporte a ustedes compañeros que día a día están justamente tras un volante a ustedes colaboradores de la transportación en calidad de azafatas en calidad de de ayudantes de la conducción a ustedes compañeros transportistas que también son contratados por las empresas o por los dueños de los vehículos y que justamente también generan plazas de trabajo a todos ustedes obviamente nuestra solidaridad en estos momentos en que la humanidad no siquiera es un tema del Ecuador sino es un tema de la humanidad en la que justamente estamos recibiendo el embate de a veces hasta de la imprudencia del propio ser humano quiero indicarles que en estos momentos de pandemia hay dos cosas en las cuales nosotros tenemos que priorizar la una la más importante y la más fundamental precautelar la vida la vida personal individual la vida de nuestros familiares de nuestros vecinos de nuestros amigos precautelar al máximo esa es la tarea principal que tenemos nosotros como ecuatorianos y como humanos y la segunda tarea que tenemos que también garantizar es la alimentación y por ende es el desarrollo de la producción agrícola de todos nuestros campesinos y por consiguiente también la movilidad y la movilización de esos productos y de esa comunidad esperamos haber satisfecho las expectativas de este seminario obviamente estimados participantes ustedes al finalizar este seminario que lo hemos que lo concluimos hoy recibirán en los días posteriores la certificación de haber obviamente participado de este y por ello también estamos preparando un sticker que lo puedan lucir en sus unidades porque este sacrificio también que ustedes han hecho de todos los días durante esta semana de lunes a viernes de estar aquí en esta sala virtual con los amigos de la policía con los amigos del municipio de la agencia metropolitana de transporte con los amigos de los bomberos con la plataforma de COVID provincial de Pichincha con el compañero de la agencia de la agencia nacional de transporte todo ese trabajo y toda esa acción y los conocimientos adquiridos deben ser reconocidos y por eso obviamente repito vamos a entregarles un sticker y también les vamos a entregar la certificación de haber cursado este seminario agradecerles a todas las instituciones que hicieron posible este evento no olvidemos que lo más importante es la unidad no importa de qué nivel de gobierno seamos no importa qué institución representemos lo importante es que ante los momentos duros y difíciles que atraviesa la humanidad las instituciones estemos juntos para precautelar la vida y el de los ecuatorianos y el desarrollo de todo nuestro país esperamos haber concluido con alegría este seminario vamos a hacer otro seminario muy parecido a este mejorando inclusive las condiciones de este seminario porque tenemos información y pedidos de muchas cooperativas inclusive de colegas de sus propias cooperativas que no han podido seguir este seminario y por eso vamos a abrir y desde ya comprometerlo al compañero director nacional de la agencia nacional de tránsito para que nos siga contribuyendo con este tipo de ponencias con este tipo de información y respondiendo estas preguntas que nuestros usuarios nuestros conductores y ayudantes de la transporte público y también comercial requieren de la autoridad para que tenga la información de primera mano muchas gracias a nombre del gobierno de la provincia de Pichincha el día de hoy tuvimos la alegría de contar con nuestra prefecta Paola Pavón para cerrar este evento el día lunes contamos con el ingeniero Alexandro Tonelo quien aperturó este evento y hoy nos vamos satisfechos de haber tenido la oportunidad de cumplir con esta tarea muchas gracias amigas muchas gracias amigos y que tengan un bonito fin de semana y por favor no se olviden precautelar la vida y ayudar al desarrollo del país con tres medidas fundamentales la primera distanciamiento en dos meses especialmente con aquellas personas con las que no la segunda el uso topar en algún sitio llevarlo a nuestra una muy buena noche que tengan un buen fin de semana gracias muchísimas gracias agradecemos las palabras del abogado Leonidas Moreno de parte del gobierno de la provincia de Pichincha reiterarles nuestro agradecimiento por esta semana ardua de capacitación y felicitaciones a todos por participar una linda noche muchísimas gracias 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 Gracias.